¡Oh! Ando buscando a dos hermanitos, bailarines, puesto que me encanta el popin' dance. ¿Quién será? Don Facundo y Don Patricio. Quiero felicitarlo, pues me han contado cosas geniales de ustedes. Por sobre todo, el tipo de baile que hacen. De verdad, me encanta. A ver si algún día nos vemos por ahí y hacemos algo juntos. Pero lo más importante es que tiene el amor de la mamá. Pero hay otra cosa importante. Patricio, tienes que mejorar en las guías del colegio, ya que por lo visto no te gusta hacerlas. Es un compromiso que debes asumir y una cosa que debes cambiar. ¡Ay! Por sobre todo, debes estudiar. ¡Facundo! Así que eres medio flojito. ¡Oh! 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 No le gusta levantarse temprano. A los dos les voy a insistir que deben hacer caso a mamá. Y vamos a estar en contacto. Felicidades y nos estamos viendo. A cuidarse y hacer caso a mamá. ¡Lávense las manos! Y los dientes también. Comérsela comida. Estudiar y hacer las guías. ¡Oh! 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 ¡Nos vemos!